Música Pasajanchis Unchay, Julio Quillapi, Subcentral Originaria Sanipaya, José Santos Vargas, Municipio Independencia, Provincia Iopaya, Apinimpi, Zuhacuspacarga, Uch Taller Registro de Identidad de Pueblo Indígena Originario Ripio Nisca. Uch Eventu Histórico, Maipichus, Kauzaininkuta, Zikuchispa, Carganku. Música Sipascuna, Huaynuchus, Curajtatas, Curajmamas, Tantarikuspacarga, Kaukotuchaipi. Kaukotuchaipa, Huajiarispacarga, Viceministerio de Tiezas Manta. Kaukotuchaiman, Chimparillargataj, Autoridades Originarias. Representantes Viceministerio Tiezas Manta. Hinayataj, Confederación Huar Mismanta Bartolín Asisa. Chantapis, Institución Senda. Kaukotuchaiman, Uchatun Objetibuan, Ruakuspacarga. Imartinchus, Originarios Jina, Alpazninguta, Titulaita Munanku, Tierras Comunitarios de Origen, Teseo Jina. Música 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 Tata Moises Tozes, Alcalde Comunal Sanipayamanta, Parlarillanta. Maikahmanta Pachata, Kaijaipaspi, Kaukotuchaipacarganku. Kai Subcentral Sanipaya, compañeros, Mala Kunitancho. Por lo menos, por lo menos, ni en historia, Kaipezuna Kaukotucha, Chunkawaranga, Huata, compañeros. 10.000 años, dice la historia oral que ha vivido aquella gente aquí en San Ipaio. Eso merece, licenciadas, que nosotros merecemos tener nuestra tierra de territorio como tierra comunitaria de origen. En las ciudades de los PET, de los artículos de la comunidad, y de los artículos socioculturales, y también el acceso a los pobleros. Los socioculturales dioses comunes se han convertido en San Ipaio, ciudadanos y organizaciones importantes, y también en San Ipaio, se han convertido en San Ipaio, en San Ipaio-Jala, en San Ipaio, en San Ipaio y en San Ipaio. Centro de Población Alpita y Parganco Tukuy Causa Cuskunata y Subcentral Ucupi. Toribio Beizaga, Comunario Cuyupayamanta, Ajinata Padlari, Tierra Comunitaria de Origen Manjina Tijrakuita Munayku, Ajinapic, Tierra Territoriosa, Recursos Naturalista, Huagaychanapa, Nispa Parlariwanche. Toribio Beizaga, 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 Nispa Parlariwanche. Gracias por ver el video